es vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Aficial este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2018 Lo de buenas tardes es una manera de decir Sí, porque está nublado Es un quilombo Con una temperatura muy caliente Pero no una temperatura meteorológica Sino una temperatura política Muy caliente Mientras diputado discute el presupuesto Con la movilización en la plaza de los dos congresos La cosa se puso dura Hubo el presupuesto, tensión y represión afuera Y hasta peleas y gritos en el recinto El clima del conflicto frente al Parlamento Estalló con intercambio de gases, balas de goma Carros hidrantes, corridas por parte de la policía Y piedrazos desde los manifestantes Y adentro pasaron a cuarto intermedio Con un clima caliente por iniciativa del kirchnerismo Y de la izquierda Pese a la resistencia del oficialismo Se reunieron todos los presidentes de bancada Con el presidente de la Cámara Y se reinició la sesión Y siguen exponiendo todos los diputados Terminarán a las 2 de la mañana Bueno, para saber qué está pasando adentro Tenemos un mensaje que nos mandó la diputada Marcela Paso del Frente Renovador Antes de que arranque Manrique Vamos a poner un audio chiquitito Donde ella nos cuenta desde adentro Cómo se vivió Gracias por la comunicación Estamos acá en el recinto de la Cámara de Diputados En pleno tratamiento del presupuesto Para el año 2019 Ya ha hecho sus exposiciones el oficialismo Y estamos en el turno del resto de los bloques Manifestando nuestra posición Con respecto a este presupuesto Lamentablemente en el transcurso de la tarde Vivimos momentos de altísima tensión Y de mucha preocupación Yo les diría no tanto por lo que ocurrió dentro del recinto Sino principalmente por lo que provocó nuestro nerviosismo Que es lo que estaba ocurriendo afuera Represión, situación de detenidos En distintos puntos de la ciudad Y la verdad que hemos exigido Al presidente de la Cámara Que no solamente se hicieran presentes Autoridades responsables De la seguridad de la gente Aquí en el recinto Sino que también se ha conformado Una especie de comité Integrado por distintos referentes De todos los espacios políticos De modo de garantizar Y colaborar A garantizar la paz social Que es algo que el Estado Tiene que garantizar Lo que más nos preocupa Es que la gente esté bien Esté calma Esté en paz Y pueda manifestarse Porque es lo que corresponde En el ámbito De la democracia Nuestro bloque Ya ha planteado Nuestra postura De votar en forma negativa Este presupuesto Porque si bien es cierto Que han hecho algunas modificaciones Que han sido solicitadas Por nuestro bloque Y por otros espacios políticos también La verdad es que en términos generales Este presupuesto Sigue apostando Al ajuste y al endeudamiento Como políticas Hacia el futuro Y no es el horizonte Que nuestro espacio político proyecta Porque el Frente Renovador Lo ha manifestado En sus proyectos Incluso cuando le presentamos Al oficialismo El paquete económico De medidas elaborado Por nuestro equipo técnico Diciéndoles que el camino No va de la mano De la justicia y del endeudamiento Sino del crecimiento De la mano del trabajo Y de la industria nacional Bueno, esto claramente No está expresado En el proyecto de presupuesto Para el año 2019 Por eso Es que Vamos a votar En forma negativa Y vamos a seguir De cara al futuro Sosteniendo Que el mejor camino Para los argentinos No va de la mano De ese presupuesto Ni de las políticas económicas De este gobierno Sino Muy por el contrario Abrazando de una vez por todas A la industria nacional Y de esta manera Generando trabajo genuino Y crecimiento Muchas gracias Bueno, teníamos la palabra Marcela Paso Diputada Desde dentro del recinto Contando en primera persona Cómo fue todo Y ahora tenemos Al señor Roberto Manrique ¿Vos sabés que yo diría Que más que exposiciones Con el lío que se mueve En la cámara Lo que están haciendo Los diputados Son de posiciones De posiciones, ¿no? ¿Cómo estamos, Enrique? Mirá, preocupado Como todo el mundo Porque ya estas cosas Las vivimos Esta película Con Diego Ya la conocemos Y la perdimos Por la cabeza Y por la espalda Y por los palos Pero, viste Cuando yo comentaba Estos días En este espacio Que la violencia La utilizan aquellos Que no tienen razón No me equivocaba Ya que lo que vivimos La casi mayoría De los militantes Culturales y políticos No solo en la represión Genocida del 76 Sino mucho antes En 1969 Cuando el general Danuse Soñaba con armar Un tercer movimiento histórico Para quedarse Con los votos peronistas Por supuesto, ¿no? Igual que Macera Ese marino corrupto Y sentado Sobre sus vallones Estas decían En la suma Están bien guardadas Y reprimían Las manifestaciones De rechazo A sus políticas Con gases y palos Esto lo decía Perón Que la suma De Madrid Decía Las vallonetas Son útiles Para muchas cosas Menos para sentarse arriba Porque es doloroso Digamos Esto lo traigo a colación Porque el descontento popular No se puede calmar A los fierrazos Si se quiere ser Verdaderamente democrático Pero usar la democracia Para defender los intereses De una elite financiera Es realmente traicionar El mandato Que la suma Le dieron a este gobierno Algunos amigos míos Que decepcionados Por las actitudes Soberbias de Cristina En el manejo del poder Olvidaron su peronismo Y votaron a Macri Hoy andan agachando La cabeza de vergüenza Por haber colaborado Inocentemente Al querer las palabras Del presidente En la campaña electoral Hoy hay un 40% De la población votante Que no tiene candidatos Y los que están en Videra Videra manejada Por los intereses económicos De la empresa No por la verdad La realidad No aciertan aún A tomar una decisión Que convenza a los indecisos A colación de esto Es que dentro Del esquema liberal No hay ninguna salida Para el país Ni sus habitantes Porque la estrategia liberal No se establece En nuestro país Se establece De Wall Street O del despacho Del premier inglés Que defiende Los intereses De sus países Y sus propias Empresas multinacionales Y hacen lo correcto Para ellos No para nosotros Que somos el patio trasero De los dueños mundiales Del poder Con la Argentina Les salió Un grano permanente Que aún no pueden estirpar Pero hacen lo posible En esta etapa Dicieron en el 69 En el 76 En el 55 Y el peronismo Como herramienta Por los argentinos Seguimos vivitos Rengo Golpeados Infiltrados Por malos y buenos O no tanto Infiltrados Por gente De izquierda De centro De derecha En fin Pero somos El único país En el mundo Que creó Una tercera posición Internacional Alternativa Al imperialismo Financiero Y al marxismo Tradicional Nacido en Europa Y exportado De nuestro país Y a Iberoamérica Recuerdo que Vitorio Codovila Un brillante Dirigente peronista Como no podía Volver a recuperar Los obreros Que supuestamente Iban a hacer La revolución Proletaria Y esa Tenía organizada Perón Inventó Dos Estructuras Para infiltrarse En el movimiento Peronista Y torcerlo Para la izquierda Y eso era Una forma Muy jodida De hacer política Hacerse peronista Y después Querer imponer El comunismo Adentro Pero bueno Esos son los que Los imperios En esta época Rusia Los imperios Hacen sobre los pueblos Infiltran Sus personas No tan Delicadas De moral Y La hacen Como que si fueran Y acá en el peronismo Tenemos muchos Que dicen Que son peronistas Pero no son más Que empleados Del poder mundial Cada país Con ellos Sin gracias Culturales Distintas De otras etnias Otras costumbres Tienen el derecho De elegir Cual es la estrategia Necesaria Para ayudar a su pueblo A vivir mejor Use la ideología Que use Cada pueblo Tiene que elegir La ideología Que necesita Para su Buen funcionamiento Claro Son criticados Por el establishment Por retorados O fascistas Cuando solo defienden Los intereses Como pueblo organizado Eso está pasando Hoy Hoy Ante el intento Con sobornos A gobernadores De Macri Y obediencia De vida Al Fondo Monetario Internacional De conseguir Un apoyo legal Para un presupuesto Votado Por todos Los representantes Del pueblo Pero Eso lo produciría Un entierro De la república Por muchos años Resultados Presos Heridos Y peligro De paz y armonía Que debería cuidarse En base a lo históricamente Sufrido por nuestro pueblo Anteriormente Bueno Dejando Dejando ya Aparte La crítica A estas actitudes Porque Es una forma De No sembrar Más discordia Dejando la enumeración Y yendo hacia el futuro Algunos Algunos sanos Interactuales Amigos Me critican Si Está todo mal Pero ¿Qué alternativa hay? Ya le digo Un tracho Esto está escrito Y aprobado Por el resultado De hace años Los dos planes Quinquenantes de Perón Los tres años Antes de modirse Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué Lo voltearon Al peronismo siempre? ¿Por qué Fue interrumpido Su desarrollo Por las fuerzas mundiales Apoyadas por Argentinos Una forma de decir Que no merecen Llamarse como tales Y la represión armada ¿Por qué Les pateaba el tablero Muchachos? Porque les acaban los negocios Porque si vos nacionalizás Todo lo que es El poder Energético Del país La quita sale De otro lado No tiene por qué Salir de la espalda De los trabajadores Un hermano boliviano Llamado Evo Morales Con formación histórica Proveniente De su cultura Incaica Que no es Una cultura Europea Les está demostrando A los hombres Y mujeres De su pueblo Cómo se puede Gobernar un pueblo Y hacerlo progresar Paso a paso Sin dejarse violar Por el Fondo Monetario Y sus condiciones Y sus condiciones leoninas No en tarifas 4% en dólares En normal Sino en lo que exigen Que se haga en el país Para prestarle la plata Una forma de extorsión Legalmente aceptado Por los Bueno No se puede decir En un discurso Que rescato No para copiar Sino para entender La realidad De modo distinto A nuestro actual Evo dijo Y presten atención A los más jóvenes Fundamentalmente Porque es ley Las transformaciones Estructurales Vienen de las luchas De los movimientos sociales Los servicios básicos Son un derecho humano Y no un negocio privado Y además dijo Los movimientos sociales Primero Nos garantizaron La estabilidad social Y la estabilización social Garantiza La estabilidad política Y la estabilidad política Y social Garantiza No solamente La estabilidad económica Sino también El crecimiento económico Bolivia que tiene Por el lomo 500 años de esclavitud Uno de los presidentes Que tenía Hablaba en inglés Eliminó Casi 3 millones De bolivianos De la pobreza Y los ubicó En los sectores medios En un país De 11 millones De habitantes Digamos Es el país De mayor crecimiento En América del Sur Y las teorías Son buenas Como se puede demostrar Y esto No son discursos Bien elaborados Es una realidad Es una realidad concreta A pesar del sabotaje chileno De no permitirle salir Al mar del comercio boliviano Digamos A pesar de la resolución Aprobatoria Del Supremo Tribunal de Alaya Que decía Que Chile Tenía que devolverle Un estrecho En su En la tofagasta Para que pueda Digamos Salir al mar Bolivia Pero la elite Voz pinochetista Le niega esa posibilidad Ya que el pueblo chileno Y nos consta No toma esas decisiones Trascendentes Sino las elites liberales Que con mandato inglés Sus aliados En la guerra de Malvinas Se lo impiden La lucha continúa Y continuará Con nuestros hijos Y nietos Y ya lo predijo El general Perú En 1973 Ante jóvenes Revolucionarios Argentinos Que exigíamos Más premura Pidiéndoles Disciplina Y permanencia En la lucha Disciplina Y permanencia En la lucha Y nos agregó Para que aprendiéramos De una vez Para siempre Las tareas Por la liberación Nacional y social Corresponden A varias Y sucesivas generaciones Lamento dejarles El paquete Muchachos A mí me queda poco rollo Pero a algunos Le hicimos caso Hasta acá Bueno Manrique Muy claro La verdad que es un Lo que dice Evo Para mí es palabra No te digo palabra santa Pero sí que Se ha convertido Básicamente En el único enclave Que piensa De una manera distinta Y contracultural En América Latina Así que bueno Manrique Te dejamos Te dejamos por hoy Te agradecemos Tu participación Como siempre Y vamos Vamos a darle Paso A nuestra Y mientras viene Nuestra columnista Te cuento Lo que se conmemora hoy Hoy se conmemoran En la Argentina Tres días Muy importantes El día Del diseñador Gráfico Vamos O sea que Muy feliz día A todos los diseñadores Gráficos El día internacional De la lucha Contra la poliomelitis Que es un Algo que Ha vuelto La polio Lamentablemente Pese a que Hay vacún Y todo Por la Desaprensivo Que son Todos Es el día De la astronomía En la Argentina Porque un día Como hoy Se fundaba El observatorio Meteorológico De Córdoba Y es un día Que tiene que ver Con nuestra Columnista Hoy es el día Internacional De las bibliotecas Que tal Buenísimo Vamos a darle paso A nuestra periodista De literatura La señora María Singla Los números Mueven el mundo Las letras Lo construyen Lee Y pensá María Singla Editora de revista Kunst Te recomienda La lectura De la semana Escuchala ahora En realidad 2018 Bueno Bienvenida María Y ya le vamos a empezar A contar a la audiencia Porque es hora De empezar Llegó el momento De empezar Con algunas Pequeñas Despedidas Después de Tirarnos piedras Ahora vamos a tirarnos Libros Vamos a tirarnos Libros Estamos Por escuchar La última Columna de literatura De esta temporada De realidad 2018 Porque bueno Vamos a empezar A contarle a la audiencia Que a partir del Primero de noviembre No vamos a estar Más al aire Bueno Fue un año Áspero Duro Gerardo no te subas Arriba de la mesa Ya sé que estás feliz Gerardo está en cuero El operador está en cuero Festejando No hagas eso Que me hagas sentir mal Estoy haciendo algo dramático Gerardo Bueno Fue un año duro Nuestros Nuestros Auspiciantes Aguantaron lo más que pudieron Pero la realidad Nos llega a todos Pero bueno Sin embargo Iremos Moriremos con las botas puestas Como se ha dicho En muchas oportunidades Y en este caso Con los libros leídos ¿Cómo estás María? Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo bien La verdad es que Dado que El último programa Caía miércoles No pensé Está como una columna De clausura Así que bueno Va a ser una Columna regular Pero No es tanto un adiós Sino una despedida Hasta luego No es un adiós Sino una hasta siempre Bueno Más definitivo Lo estás haciendo Es hasta la tumba ¿No? Claro No Si va a haber libros Para rato Va a haber realidad Por otros canales Por otros medios Por otras ondas Por otras ondas De difusión de información Y me seguirán escuchando Cagando a pedos Gente Poniéndolos en su lugar Exactamente Como hizo el community manager Del Filba Hace un par de semanas Yo no sé Si lo pudieron ¿Cuándo es eso? Es un Twitter ¿Lo de Sabater? Claro Porque Los oyentes Tal vez no están muy al tanto Pero El filósofo Fernando Sabater Español Y estaba programado En el Festival Internacional De Literatura de Buenos Aires El Filba Que se llevó a cabo Hace dos semanas Y pegó el faltazo Si Lo invitaron Al Teatro Colón En el mismo En el mismo momento Que tenía que dar su charla Y decidió faltar Y dijo En vez de que me escuchen Decir estupideces La gente a mí Me voy a ver Un buen espectáculo Al Teatro Colón ¿Qué le pintó? Y la verdad No sabemos La prueba Ay Tranquila Dos 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 Bueno Bueno Ay perdónenme El fantasma de Sabater Sí, sí, sí Esto me pasa por mala leche Porque no la sabaduría Y community manager Claro, community manager Del Filba Me pareció espectacular En Twitter publicó Que Bueno, esta historia Justamente Que a pesar de que habían citado A Sabater Hace meses Que tenían Realizado La cita Que había venido Específicamente Para estar en el Filba El tipo decidió Irse al Colón A ver Creo que La Boheme De Puccini Y dijo En vez de escucharme Decir lo que digo Todos los días Me voy a ver una ópera Y que Recontenta a la gente No hago apolillar A la gente Dijo Sí Tamara Tenenbaum Que es una periodista Cultural Puso en Twitter Que me pareció Un comentario Muy atinado Que se alegraba mucho De que ya no No le dejaran pasar Estas cosas A los viejos vinagres Así que bueno Picanchi Hoy les traje otro festival Que se está llevando a cabo En la ciudad de Buenos Aires ¿A partir de cuándo? Hoy ¿Hoy arranca? A partir de hoy Hasta el sábado Estamos hablando De Buenos Aires Negra Que es el Festival Internacional De Novela Policial ¿Qué tal? A mí Me gustan muchísimo Los policiales Por ahí Prefiero otras cosas Pero Soy una gran consumidora De este tipo de literatura Este festival En particular Se hace desde el 2011 Es muy low cost Es un festival Ah, muy loco Es muy low cost No, no Muy low cost Cualquiera que visite La página de internet Que es BuenosAiresNegras.com.ar Se va a dar cuenta De lo low cost Que es esto Tiene la peor página De internet del mundo Bueno, por eso está low cost Yo necesito Necesitaba aclarar esto No saben lo importante Que es una página De internet Como la gente O una difusión clara En las redes sociales Este festival Pero si hacen policial negro Van a hacer una página oscura Por lo menos Bueno Eso es algo El fondo negro En una página de internet Es cáncer visual Hoy es el día De los diseñadores gráficos Ellos saben mejor que uno Hoy no se salvan ¿Qué pasa? Se puso mal Mary Cuando le dije Que era la última columna Dijo Cuando termine Te voy así Pelado botón El miércoles que viene No veo un carajo Pero es que es verdad Es realmente La literatura Tiene cada vez menos lectores En el medio de la crisis De el quilombo Que está haciendo la Argentina En este preciso instante Donde te reducen El presupuesto Por educación Por un 79% Una cosa así Es importante La difusión de la cultura Es muy importante Y me da mucha lástima Cuando proyectos interesantes Como el festival De literatura policial No es difundido Lo suficiente Así que Mirá la dicotomía Que Lo que es la cultura Queda en blanco y negro En internet Pero lo que es el despelote Que tenemos en el país En el congreso En todos lados Salen colores En todo el mundo Y si bueno Es muy importante igual De todas maneras Es importante Que todos estemos pendientes De lo que quiera probar Esta gente Y lo tratemos Controlar En el minuto de silencio Estamos arrancando En el minuto de silencio La marcha del silencio No Y digo Y como en cada jornada Así Icónica Que se está dando este año Otra vez la lluvia Siempre Siempre La lluvia Me parece que Es un niño climático De balas también Después de lo que fue La reforma Después de lo que fue La reforma adicional Mejor que llueva Porque si no Se pone más caldeado Del ambiente y es peor Y en esta movida De la novela negra Van a estar los clásicos También como Raymond Chandler Por ejemplo Es una Es una Convención Digamos No es una convención Convención Técnicamente Pero si no Es una serie De conferencias Donde los autores Actuales Reflexionan Sobre el género También Pueden tocar Los clásicos Pueden Hablar sobre Nuevos tipos De narrativas Del género Depende De cada charla Cada autor Cada opinión Pero Pero bueno Está basado Más que nada En todo lo que es Literatura Contemporánea Y en la producción Actual También Es un poco También De nicho Es bastante útil Para aquellos Que quieren animarse A escribir Policiales Siempre a mí me parece Que no es un género fácil No para nada No para nada En absoluto Y a mí me parece Que estas charlas Con autores Siempre son buenas Para los aspirantes A Escritores Autores Sí Como para Mover un poquito La cabeza Buscar ideas nuevas Y animarse Animarse a más Animarse a más ¿A quién le robé El lobo? El pelado Manrique Ida más Los abuelos De la nada Bueno El evento Se va Está llevando a cabo En el Centro Cultural San Martín Ahora actualmente Se está llevando La primera actividad Está muy cerca Del Congreso Así que cuidado A todo el que quiera ir Por favor Se los pedimos Cuídense Y está lleno De De autores De todo tipo De todo color Los invitados Internacionales Son Olivier Norek Que es francés Hagenbeck Mexicano Que tiene el apellido Menos mexicano Que escuché en mi vida Bueno Es hijo de inmigrantes En México también hay inmigrantes Por supuesto Pero a la hora De pronunciarlo en la radio Me complica la vida ¿Cómo es? Hagenbeck 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 Sí, Hale Hagen das Como esos heladitos Tan ricos Esto no es un espacio Patrocinado Oh sí Y Inge Shipper Rove Que es Una Una persona Una autora Holandesa Compadres horribles Que le hicieron Poner un número Un nombre rarísimo No, no Pero bueno Es holandesa Ella Ahí hay nombres raros Son todos nombres raros Y no hay manera De que pueda pronunciar bien Este año Creo que Que hemos Tratado de pronunciar Las cosas más impronunciables Y te ha ido muy bien Con la pronunciación En la mayoría De los casos Los holandeses Deben decir Lo mismo de Máxima Mirá que nombre difícil Tiene de decir Máxima Sorregui 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 Pero bueno Hemos dado todo Por pronunciar Lo mejor Que pudimos todo Entre los autores argentinos Estaban Mempo Yardinelli Liliana Esclar Juan Sasturain Pablo de Santis Gabriela Cabezón Cámara Pablo de Santis Me encanta Sí Nos son todos excelentes Gabriela Cabezón Cámara Yo este año Leí de ella La Virgen Cabeza Gabriela ¿Cómo se llama? Cabezón Cámara Justo El año pasado Editó Las Aventuras de la China Iron Por Random House La verdad Que no puedo No pude leer ese libro Este año Leí La Virgen Cabeza Me pareció Lo mejor Que leí en el año Estoy fascinada Con esa obra Que tiene mucho que ver Con Bueno Con el género policial Y con el género Policial argentino Y porteño Porque de alguna manera Hay particularidades Del género Que Local Que está bueno Y que se charla mucho Justamente Estuve viendo Las actividades Se trata En En este En el festival Que justamente El fenómeno Tumbero El vocabulario Cómo contar historias De la villa De la cárcel De los marginados Del siglo XXI En Buenos Aires Y en la Argentina Y te voy a preguntar No sé si es considerado Parte así del género O es por ahí Considerado O sea Si escribe ese género Que es Rodolfo Palacios Que hace unos años Viene pegándola Con Bueno El clan Pucho Él recopila historias O sea Historias verdaderas Y bueno Y hace los libros Hace estas crónicas El clan Pucho Lo hizo con El Ángel también Con la de Robledo Puch No sé si él entra En ese género O es otra cosa Un poco más general Más comercial Escribe muy bien igual Él hace una Él hace crónicas policial Ajá Esto tiene más que ver Con la ficción Si bien por ejemplo Ricardo Rajendorfer Que es Yo creo que es uno De los Autores No Periodistas Policiales Más importantes del país Y con más trayectoria Participa Del festival Pero está más orientado A la ficción No tanto a los casos Reales Claro Entonces Hoy voy a traer Una obra De uno de los participantes Del festival Estoy hablando De Juan Carra Mira Él escribió Este año Se publicó No permitas que mi sangre Se derrame Está siendo un éxito Editorial Lo escuché Justamente lo Terminé de leer hace poco Y me pareció Muy bueno Muy destacado Él Escribió varios Policiales Criminis causa En el 2013 Lima En el 2014 Lloran Mientras mueren También Más o menos Por ese mismo año Y Lo que tiene Es que es La primera vez Que salta A una de las grandes editoriales Este Último libro Lo publicó Por Reservoir Books Y está buenísimo Se trata De Dos Pibes Que viven En la Villa Jerusalén Que bueno Que justamente Uno se Se hace Líder de una banda De chorros Que se llama Se llama Los Arcángeles Y el otro Se termina siendo policía Policía un poco apretado Porque en realidad Él era chorro La policía Le obliga A hacerse Parte de ellos Para Claro Para no hacerlo cagar Y bueno Y finalmente Como La enemistad Entre estas dos personas Que se conocen Desde chica Que sus madres Ya Disputaban Territorios Dentro de la Villa Como Finalmente Se terminan Encontrando Los dos Adentro de la cárcel Y bueno Y como Los tejes Manejes De cada uno Por Por una Supervivencia Porque te das cuenta Que Todo un vocabulario Unos manejos Unos códigos Que son muy difíciles Tal vez Para nosotros Para los lectores De clase media El término carcelario Exacto No solo los términos Carcelarios Sino más bien Los códigos Los códigos también Por supuesto Que los hay Y muchos Porque dentro de la lógica De la clase media Que es el lector promedio Del libro O clase alta Incluso No tenemos No tenemos La misma El mismo abanico De códigos Que Que esta gente Claro Que estos personajes En particular Que Que viven Enfrentándose A una situación De injusticia Tras otra En donde El único camino Para no terminar Siendo boleta Para que no te maten En la cárcel Para que no Te torture la policía Para que no Te caguen a tiros En un enfrentamiento Por un territorio Es la violencia Es como Sí, sí Perdón No me parece O por lo menos Esa es la lectura Que yo hice Del libro Que obviamente Puede variar Me parece Que Que lo que Trata de De contar Este libro No es solamente Una faceta Instintiva Al contrario No me parece Que Que bueno Que los personajes De la historia Se manejen A través de instintos Sí, las cosas Les salen mal Se mandan cagadas Pueden ser instintivos Por momentos La realidad Es que en un plan Mayor Está todo calculado Miden Unas cantidades De poder Y un ejercicio De poder Que por ahí Es muy distinto Y nosotros No tenemos Noción Una noción Muy clara De lo que se está hablando Pero que justamente Que es una medición Del poder Y de cómo Captarlo Que es constante Que es fría Que es calculadora Y que está muy lejos De ser algo Intempestivo Y eso Y eso es lo bueno Porque Porque es muy difícil Retratar Justamente Un mundo Que es tan ajeno Para Para tus lectores Para tu público Sin lo visual Porque por ahí Vemos series Que se yo Estas últimas series O no sé La de Bruno Estaniaro Tumberos Era ¿no? La primera O el marginal Acá hubo un libro Que fue muy Tuvo mucho éxito De un querido amigo De Enrique Medina Que fue Las tumbas Que es lo que sucede En los reformatorios Donde él vivió Cuando chico Porque Él estuvo detenido En los reformatorios Toda la 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 Cosa dura Y peligrosa Complicada Que se vive dentro Entre esos chicos Y entre los que Los cuidan Que son más malos Que los chicos Y Las tumbas Porque Estás en una tumba Y estás muerto Las llevaron al cine Que la hizo el hijo De De ¿Marín? No, no, no El marido De la Babsi Torren Lo sigue El hijo De Babsi Torrenilson Y arruinó el libro Directamente Porque Nada que ver Con el libro Lo destruyó Es algo Que suele suceder Sí, pasa Era para hacer una película Dura Que saliera Con los ojos llorosos Y que quedó En cualquier cosa Pero Bueno La realidad es que Me parece Una de las Me parece Una de Los lanzamientos Que más vale la pena Tener en cuenta Si vamos a gastar Mucho dinero En un libro Nuevo Sí, porque es tan cariño Me gustó el término Mucho dinero Es una inversión Se podría decir No, realmente A ver Yo creo que Siempre El dinero gastado En libros Es una inversión Siempre Que prefiero Hacerlo Hacerlo Antes que gastarlo En cualquier otra Estupidez Algo que sea Algo vital Para mi supervivencia Como la taja tú Claro Hay una frase En una fotocopiadora De la facultad Que dice El precio de un libro Se paga una vez El de la ignorancia Toda la vida Muy bien Está Es muy sabio La realidad Es que uno No puede Comprar todo lo que querría No existe eso ¿Con este presupuesto? Claro Pregúntenle A nuestro querido congreso No, no le pregunten a Mazota Él te va a decir Te podés comprar Todos los libros Que querés Totalmente Siempre Está todo bien Te hicieron pensar Que podías comprar libros Estamos al aire Te dicen ¿Qué? Estamos al aire Y bueno Nos conformamos Y compramos los clásicos En la librería De viejo De la calle Corriente Por 20 pesos De tapa blanda De tapa dura No, porque ya te los cobramos No, están 3 por 100 Ahora hay 2 por 100 Y 3 por 200 O 2 por 200 Y bueno Pero uno nuevo ¿Cuánto vale? 400, 500 5 gampas La realidad es que Para que siga habiendo Escritores Necesitamos también Comprar libros nuevos Tenemos un sector editorial Que está siendo Completamente vapuleado Por la realidad Del país Tenemos editoriales Que empiezan a encuadernar O imprimir en China Y ese tipo de locuras Entonces es importante Que también Alentemos La producción nacional De contenido De productos culturales Que también Que bueno También aportan A la cuestión Material Fabril La producción cultural En este caso Es necesaria Para Porque hay toda una industria Estructural Ligada A la impresión De libros Claro Que está siendo Dejada de lado Que bueno Que también Da trabajo Y es muy importante Entonces Recomiendo Dentro de todos Estos libros Nuevos Aquellos que se pueden Dar ese lujo A fin de mes Que Que bueno Que exploren Si les gustan Los policiales Ahora que se viene El verano Y que vamos a estar Todos en la palangana Enfrente del Ventilador Leyendo Y con cubitos En la palangana Ya es un gasto De energía De más Yo quiero agregar Si tú no tienes Más nada que agregar Que más allá De que el miércoles Queríamos hacer Un programa de despedida Y demás Quiero agradecerte Muchísimo Por haberle dado Un servicio A la comunidad Que es contagiarle El hambre por la lectura Porque realmente En todas tus columnas Vos interpelaste A todos los oyentes Que estaban del otro lado Para que Vayan un poco más allá De De la Netflix Del internet De la película Del libro Que está de moda Y exploren un poco En el infinito mundo Con el 8 al revés Bien borgiano Que es Las bibliotecas Que tenemos acá Así que Ha sido un placer Tenerte en realidad 2018 María ¡Ay! ¡Qué terni! Además La lectura Es el único Vicio legal ¡Ah! Hay otros Hay otros Hay otros El pucho Pero bueno La lectura es un buen vicio Pero es pernicioso Los libros no te matan Los libros te hacen crecer ¿Qué te hacen los libros María? Te cortan Son violentos ¿Cómo que son violentos? No hay algunos que tienen el papel Como una navaja ¿Viste el papel? Cuando lo vas a dar vuelta a la hoja Te podés cortar las yemas de los dedos Olvidate Sí, hay que tomar todo Con sus respectivos recaudos Siempre Incluso al leer Pero no Siempre es bueno Leer lo que sea Siempre con una mirada crítica Y con Bueno Con las antenitas paradas Cosa que Que no nos creamos tampoco Cualquier cosa Que nos quieren decir Muchísimas gracias María Nos vamos a un pequeño corte Y ya seguimos con más realidad 2018 Puede decir María Como dijo Oscar Wilde Cuando llegó a Estados Unidos A la aduana Exiliado Que venía de Inglaterra Y le preguntaron ¿Tiene algo que declarar? Y se tiró la chalina Por sobre el hombro Y dijo Mi talento ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos María! Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Si tus hijos tienen Tienen entre 13 meses Y cuatro años Inclusive Deben recibir una dosis adicional De la vacuna Contra el sarampión Y la rubiola Es gratuita y obligatoria En todos los centros De vacunación Y hospitales públicos Del país Y no necesitas orden médica Del 1 de octubre Hasta el 30 de noviembre Vacuná a tus hijos Contra el sarampión Y la rubiola Campaña nacional De vacunación Juntos Podemos cuidar La salud de todos Más información En argentina.gov.ar Barra salud O llamando al 0800 222 1002 Ministerio de Salud Y Desarrollo Social Presidencia de la Nación Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo 3 de cada 10 muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Aficial Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte De la asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios Más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso El 24 de octubre De 1909 Nacía Samuel Aguayo En billeta Del Guarmipitán Un puerto Sobre el río Paraguay En la República Del Paraguay Cantautor Músico Guitarrista Y compositor Hijo de Samuel Aguayo Y Justina Alonso Y Tata Arañeto Del brigadier General Don Fulgencio Yegros Uno de los próceres De la independencia Del Paraguay Desde joven Integró numerosos Conjuntos De música popular En 1927 Con 18 años Se radica aquí En Buenos Aires Y se convierte En uno de los principales Difusores De la música paraguaya En el río de la plata En el 28 Formó su primera orquesta Que estaba integrada Por verdaderos maestros De la música paraguaya Juan Escobar En Bandoñón Valentín Escobar En el clarinete Gumercindo Ayala Quino En la guitarra Francisco Alvarenga Julio Escobeiro Lai Rojas Y Domingo López En los violines Y Américo Cabrero En el piano La agrupación Se mantuvo 10 años Y actuó En las principales Emisoras Radiales De Buenos Aires Debido a su popularidad Y a su arrastre Y a sus innegables Dotes De gran cantor Se lo presentaba Como el Gardel Del Paraguay Fue agregado Fue agregado Cultural De la Embajada Del Paraguay En la Argentina Por 25 años Y de regreso Al Paraguay Retirado De la vida Artística Falleció En ese país Entre sus obras Más recordadas Esta es la que Está cantando En este momento Detrás nuestro Una hermosa Guaraña Que se llama Noches del Paraguay Samuel Aguayo El gran representante De la música paraguaya Que triunfó En la Argentina Viejos recuerdos Traen mi memoria Y llega al lado Que es todo un ar Mi pecho enfermo Dulce en ti piensa Noches hermosas Del Paraguay Huérfano Incierto Sigo la ruta Tristes tragedias De mi pesar Más nada Pase Mi alma Se enluta Sueño En las noches Del Paraguay De ti distante Dice bohemio Canto mis versos Todo al azar Sufro llorando En altas horas Que no son Noches del Paraguay Pienso en mi rancho Mi madre amada La chinacazo Que me olvidó Viendo constante Bellos reflejos De aquella luna Que no veo yo Mi luna hermosa No me refleja La ni habla fría Cubra mi andar No son tus cantos Menos tus luces Radiante luna del Paraguay Recuerdo Todos aquellos días De los amores Que haya dejé Bueno Lo único que De todo lo que pasó Hoy que me gustaría Rescatar Es la actitud De Emilio Monzo ¿Y por qué Me gustaría rescatar La actitud de Monzo? Porque En el momento Que más quemaban las papas Lo mandó a llamar Alessandro Hizo una juntada Con todos los diputados Frenó la sesión Y algo que decían Muchos diputados Es que se frenó Sin votación Porque para hacer Un cuarto intermedio Hay que votarlo Estaban tan caldeados El ambiente Que el presidente Directamente dio El cuarto intermedio En realidad Fue un mismo Por aclamación Fue bueno Vamos al cuarto intermedio Y se votó Yo creo que Lo que pasó hoy Fue una reacción Rápida De parte De los diputados De parte De toda la cámara Con respecto a lo que había Pasado en diciembre Para mí Fue como una reacción Rápida Decir bueno Che para Porque ya estaban A ver si no transmitimos Un poco de paz Y coherencia Desde adentro Afuera se va a ir Todo al joraca Peor de lo que ya estaba ido Hay varios diputados Que salieron a la calle Claro A pararse delante De las fuerzas policiales Entre los policías Y los manifestantes Si suele pasar La gente de izquierda Fue Miriam Breckman Estuvo ahí afuera También un rato Es A ver Es un poco inocente Pensar que no van a terminar Aprobando el presupuesto Porque Es muy Tienen los votos Necesarios Ya tienen los votos Necesarios Las partes De la oposición Que ya negociaron Están presionando Por reformas Más que nada Sí Bueno Como decía Marcela Paso al principio Del programa En realidad Ciertas reformas Que fueron incluidas Igualmente No terminan De cerrar Lo que es Un dólar A 40 En el presupuesto Una inflación Del 34,8 Que Unos intereses Leoninos Para pagar las letes No Y si nos fijamos Lo que fue 70% Es una locura Además Si nos fijamos Lo que fue El presupuesto 2018 Con lo que se aprobó Se aprobó con un dólar A 18 pesos Se aprobó con una inflación Del 15% O sea Si este presupuesto Lo aprueba con una inflación Del 34,8 Y un dólar a 40 ¿Cómo vamos a terminar? Ahora Yo tengo mis dudas Si ¿Cómo vamos a terminar? Cuando lo redactaron Lo primero que hicieron Fue dárselo al fondo Para que lo leyera Este presupuesto O lo redactó el fondo Por ejemplo Hay una parte en inglés Hay una parte en inglés Que no te entiendes Vos sabés que hoy Un día como hoy Pero en 1929 Había un lugar en el mundo Que tenía también Grandes intereses Y todo el mundo Tenía la plata puesta En los bancos Estados Unidos Estados Unidos Y se produjo El jueves negro Y se fue todo al diablo La gente perdió Toda la plata Fue un desastre Seis años de recesión Una recesión total Pérdida de trabajo Cierre de fábrica Bancos en quiebra Esperemos que no nos suceda algo así Porque con estos intereses impagables Y encima están secando la plaza de pesos Sí, esa maniobra que hicieron con los pesos Fue inteligentísima No, es inteligentísima Para ellos Para ellos Pero ahora Cuando tengan que pagar Todos los papeles Estos que han largado En pesos A plazos cortos Con 70% de interés Los tienen que pagar en pesos Secaron la plaza Se van a tener que poner Imprimir para pagar Y van a generar inflación Por lo tanto Están generando inflación de vuelta Es muy bueno No entiendo la medida De estos muchachos El tema fue así Ellos sí juntaron pesos Fue cuando Fue la corrida bancaria Que llevó a 40 Se empezó a Digamos A masificar La idea de que el dólar Se iba a ir a 50 En dos días Entonces la gente que hizo Se iba a comprar Con sus pesos dólares ¿Qué hicieron? Sacaron Pesos De la calle Se los guardaron ellos Y el dólar Terminó bajando Sin intervención Porque el dólar Está bajando ahora Está bien Con la tasa de interés Por las nubes Sin duda alguna Con las ¿Cómo llaman? No son las letes Son las LIC ¿Cómo es? Las LELIC Las LELIC Las LELIC Que son parecidas A la LEVAC Le licuamos la guita a todos Claro Le licuamos todo Bueno Y yo creo que Esta suma De estructuras Lo que pasa Que los grandes inversores En dólares Ahora vienen Y depositan en estos Y después se llevan dólares Sí, bueno Ya sabemos Ese manejo Que es lo que hizo Que el gobierno Se fortalezca Estos años Pero no A mí me causa Un poco de curiosidad Si aprueban Este presupuesto Con estos números ¿A qué números reales Vamos a terminar llegando? Igual parece un sinceramiento Por lo menos Ya están diciendo De entrada Que vamos a tener 35 de inflación Un dólar a 40 35 de inflación El año que viene Porque este vamos a pasar El 45 Vamos a llegar al 47 Y tal vez al 50 De acá a fin de año 26 detenidos Che Sí Mirá Ahora capaz que me hubiera Una vueltita Y ya tomó unos mates Por el Congreso Y por ahí terminaba Detenido Sí, sí, sí Igualmente Por suerte Si uno Tiene la posibilidad De tener la credencial Bien arriba Y ir gritando Que es periodista No te cagan Te la pones acá Pegátela en la frente Con scotch Detuvieron a uno De la garganta poderosa Nacho Levy Nacho Levy Sí, sí Picante el tema Hubo gente de Telam Y lamentablemente La represión hacia periodistas Estaba full En el Encuentro Nacional de Mujeres Se ensañaron Con periodistas justamente Con personas de la prensa Así que yo que vos Tendrá cuidado Sí, no sé La verdad que no La verdad que hoy Estaba en casa Trabajando Un rato Y me salió De adentro Decir dónde está Qué pecho frío Que soy Cómo no estoy En la plaza de congreso Pero, qué sé yo Me quedó Un sinsabor muy grande Después de lo que fue El 8 de agosto Cuando terminó La votación Que ya había ganado El no Al aborto Legal Hubo un operativo Similar Que hubo corridas Y demás No llegó a haber Barazos de goma Pero me dejó No te voy a decir La palabra Cagado Porque no es un buen Término radial Ni asustado Pero sí me dejó Como una sensación De Un sabor amargo No, es una brutalidad Por momentos Innecesaria Obviamente que No estoy acá Para decirle Muy bien a los muchachos Que rompen un banco Y te digan un piedrazo Porque no es la idea Porque claramente No está bueno Darle servido A lo que está pidiendo El gobierno Que el gobierno Que pide Que haya 20 tipos Que le tiran cascotazos Para justificar Un operativo masivo Bueno Si esos tipos Que piden Que revolean cascotazos Le dan a la derecha Hacen la justificación Le hacen el juego Al gobierno Y a mi no me hace Mucha gracia Que digamos Yo creo que es una jugada estúpida Es peligroso Porque si le van a cobrar IVA Que es el 21% Sale caro No, no Pero es una jugada estúpida Que se yo Viste O sea Es contraproducente Es contraproducente ¿Qué está esperando el gobierno? ¿Qué pasa esto? Además la policía está La policía federal Está muy soliviantada Contra el gobierno de la ciudad Y el otro día hubo acá Frente Una tomita Al bosque de Palermo Una reunión Donde un sargento ayudante Un suboficial De grado Con antigüedad Arengando a toda la tropa Por el problema salarial Que tiene la policía federal Con lo cual se complica Y después tomaron El ministerio Sí, se pusieron ahí Un ratito a saludar Pero bueno Vamos a ver ¿Qué canta esto? ¿Cómo termina la votación? O sea Te afanan Y vos querés que venga un policía Cómo van a venir Si están en rebeldía Vamos a ver cómo termina La votación mañana Y bueno Yo creo que Ya estamos por hoy ¿Alguna reflexión más? No, sale El presupuesto sale Va a ir al Senado A ver qué pasa Y veremos Qué hace el Senado Y veremos Qué hacemos nosotros Con lo que se aprueba Hay que tomar conciencia De esto Nada, hay que achicar Ya la gente bajó El consumo La carne bajó Un 60% El consumo Un 45% Los lácteos Y no sé qué otra cosa más También las verduras Y verduras 45% Entonces La gente ya no Trata de no gastar Hasta en comer Sí, yo creo que Si los humanos Aprendiéramos A hacer fotosíntesis Vamos a descubrir La manera Hay varias tribus Nos va a pasar Como la fábula Del gallego Que cuando le enseñó A los dos burros A no comer Se le murieron Y con esta metáfora Que trasciende El espacio y tiempo Y el horizonte Yo quería decir Que tengamos conciencia El año que viene Y no nos olvidemos De todo esto Que está pasando Porque tendemos A olvidarnos mucho De las cosas Y ya no nos acordamos Qué pasó en enero Así que en octubre O enero que viene Hacer un revisionismo Contemporáneo Porque no va a ser Ni un año Que haya pasado Y bueno, nada No voy a decir Ni votar bien Ni votar mal Pero bueno Sepa lo que voten Estoy con vos De acá a la chini Lo que pasa Es que no hay que olvidarse De las cosas Porque no hay que guiarse Por los refranes Ese refrán que dice Dicen que olvidar Lo malo también Es tener memoria No hay que olvidarse De nada Bueno, nos fuimos Gente Un abrazo grande Para todos ustedes Y todas ustedes Y Carbone Volvemos mañana Si Dios quiere Aquí por Ecomedios AM1020 Con Realidad 2018 Como todos los días De 18 a 19 Será hasta mañana Y como les digo siempre Que Dios nos bendiga Y no nos desampare Que cada vez Nos hace más falta Auspiciaron este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos Y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso